Capilove Intuitiva Vamos a pedirle a tus guías que nos muestren si realmente tú podrías ser compatible con la persona de tu interés. Muy bien. Recuerda que esta lectura es una lectura completamente colectiva. No todos los mensajes, bueno, conectarán contigo siempre o al mismo tiempo, querido Pisces. Toma lo que te pertenezca y lo demás, bueno, se lo dejamos al universo. Muy bien. Comenzamos en tu signo en sol, luna, ascendente o Venus. Vamos a ver qué tipo así de deseo tú quisieras en una relación. Qué tipo de relación tú buscas versus el tipo de relación que busca tu persona de interés. De acuerdo a estas energías, podemos ver si realmente hay compatibilidad a nivel emocional, a nivel física, también a nivel intelectual. Así que vamos a ver aquí. Definitivamente veo que tú quieres ver, quieres una relación estable, quieres una relación en donde tú puedas aportar, no tan solo aportar emocionalmente, sino que también aportar financieramente. O sea, a ti te gusta ayudar, te gusta estar ahí para tu persona de interés. Así que como te fijas aquí, la energía del cinco de bastos, lo que me está indicando es que no te gusta estar en conflicto. No te gusta ni en mucho drama, ni en mucho conflicto. Y sí, aunque sí puedes tolerar bastante, eres muy paciente cuando hablamos de cuánto puedes tolerar el drama de una persona hacia ti. No necesariamente es realmente lo que tú quisieses, ¿verdad? Pero veo aquí una persona de interés. Esta persona lo que desea en una relación, independientemente de lo financiero, porque aquí hay ese deseo de estar estable financieramente. También esta persona está en búsqueda, está en búsqueda de poder entender realmente qué tipo de relación quiere en su vida. Lo que sucede es que esta persona de interés ha pasado por muchas, muchas experiencias, muchos altos y bajos en su vida. Esta persona de interés, querido Pisces, también ha estado en relaciones bastante tóxicas, en donde se han compartido o se han convertido de alguna manera u otra en conexiones como que kármicas, como que esta persona se sigue dando contra la pared, contra la pared. Pero está en una transición de poder entender exactamente qué tipo de relación quiere. Muy bien, entonces, vamos a ver, de un aspecto emocional, ¿serán compatibles? Pues mira, de un aspecto emocional, la compatibilidad viene a través del entendimiento, viene a través de la comunicación. Lo que sucede aquí es que ambos son, son distintos, ambos son distintos en cómo interpretan conflicto. Ambos son distintos en cómo interpretan, cómo defender su territorio, cómo defender sus opiniones y pues va a requerir fuerza, va a requerir fuerza, paciencia. Así que yo no veo que sea un no, tampoco veo que sea un sí, pero también estoy sintiendo energía muy similar a energía aire. De la misma manera estoy sintiendo aquí que a nivel emocional, ambos tienen que como que constantemente estar anivelando, balanceando sus emociones. Por ejemplo, hoy están bien, mañana están mal, hoy están en conflicto y luego tratan de hacer lo que pueden para remediar la situación, para resolver la situación. Entonces, para que haya compatibilidad emocional, tiene que haber esfuerzo. De lo contrario, no son compatibles emocionalmente en esos momentos. A nivel físico, pues mira, a nivel físico sí me suena como que sí son compatibles aquí, pero creo que más en tu opinión, tú deseas ser 100% compatible con esta persona. Tu persona de interés, cuando deseas ser compatible contigo, lo va a hacer. Cuando no deseas ser compatible contigo, lo que sucede es que yo lo que estoy sintiendo es algún tipo de interés. Soy compatible contigo y quiero estar contigo a un nivel físico, a un nivel de atracción, pero cuál es mi reconocimiento o cuál es la intención o la motivación de esa atracción. Entonces, cuando hablamos de atracción física, pues sí, ambos se atraen mucho, pero tienes que considerar, Pisces, las intenciones de esta persona. Porque esta persona, en ocasiones sí te quiere mucho y podría, si no has conocido a esa persona, podrías estar a punto de conocer a una persona con estas cualidades. Simplemente toma cautela, toma cautela. Compatibilidad intelectual, pues mira, yo estoy aquí notando energía, aire, Géminis, Acuario, Libra. También veo energía sagitariana, Leo, Aries, pero esto veo, veo esta energía de fuego y aire porque a nivel intelectual chocan mucho. Pueden chocar mucho, pues porque una persona quiere saber más que el otro. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que sucede aquí, Pisces? Es que ambos tienen la experiencia. Ambos son muy seguros de sí mismos. Pero se confrontan mucho y surge como que el conflicto. Entonces, yo lo que estoy viendo aquí es que esta persona, la persona que tú tienes en mente en estos momentos, Pisces, puede ser como que no puede ser. Te toca a ti evaluar la situación. Yo estoy viendo un quizás, un quizás hacia un no compatible contigo en esos momentos, dado a las energías que estoy observando en esos momentos. Pero siempre hay una elección, dice la energía de los enamorados. Así que si hay progreso, si hay trabajo, si hay un, porque sé que eres paciente, pero esto, se necesitan dos para amarse y se necesitan dos para destruir una relación. Así que hay que trabajar, porque la compatibilidad no es magia. En ocasiones hay que trabajar esas interacciones a nivel emocional, a nivel física, a nivel intelectual. Muy bien. Así que nada es imposible. En ocasiones, situaciones son impasibles. O sea, que hay obstáculos que no te permiten entrar por esa puerta. Pero yo veo aquí que hay oportunidad de trabajar hacia una compatibilidad con esa persona. Muy bien. Así que tú decides, cuéntame, déjame saber abajo en tus comentarios. Si esta lectura ha resonado contigo, dale like. Si eres nuevo al canal, muy bienvenido a esta tu familia. Yo te invito a que te suscribas a este tu canal y también al nuevo canal que ya está disponible bajo el nombre de Vive Libre con Vive Libre Podcast conmigo con Capilove Intuitiva. Puedes pasar inmediatamente hacia tu segundo canal creado para ti. Es un segundo canal con contenido adicional. Así que es una extensión de este canal para ti tocando temas asociados con tu progreso y herramientas que vas a necesitar, por supuesto, porque analizamos muchísimo las emociones aquí, identificamos las situaciones. Pero sí hace falta acción, ¿verdad? Hace falta un plan de acción. Así que ese canal nuevo de Vive Libre Podcast con Capilove Intuitiva te va a dar las herramientas necesarias. Y, por supuesto, me puedes comentar allá qué tipo de temas quisieras conversar conmigo. Y, bueno, te doy las gracias por el apoyo incondicional. Si deseas una consulta privada conmigo, comunícate conmigo, envíame un correo electrónico. Yo con mucho gusto me comunico contigo y agendamos. Te envío un beso, te envío un abrazo. Pendiente a la próxima lectura saliendo muy pronto. Hasta luego. Proyectando tu visión. Bye.